Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar Llorar y llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te me vas a quedar Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino era rodar y rodar También me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey Ay con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, pero sigo siendo el rey Soy la ley que se arrancaron, la que un día olvidaron Pero sigo siendo el rey Ya yo tengo la corona, la verdad que esto no es broma Pero sigo siendo el rey Yo no quiero piedra en mi camino, soy el rey, ese es mi destino Pero sigo siendo el rey, pero sigo siendo el rey Porque hago lo que quiero, con dinero y sin dinero, pero sigo siendo el rey Dígame tu majestad, yo me lo merezco ya, pero sigo siendo el rey Aunque digan que es mentira, no me importa lo que digan, pero sigo siendo el rey Música Ser montuna soy el rey, de la salsa soy la ley, pero sigo siendo el rey Música 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 Música